Hola, hola, hola. Este es un espacio de arte y cultura que se llama la cárcel y que está situado en la antigua cárcel. Vamos a ver si nos dejan pasar. Entonces, vamos a ver aquí que hay abierto. Hay muchos espacios contemporáneos. Hay una exposición de fotos aquí, muy bonita. Pero bueno, básicamente, venía a mostrar el espacio. Hay un bar, galería. Galería por aquí. Bueno, yo ya os lo voy contando, porque esto va a ser un poco difícil de explicar. Durante un tiempo determinado, una vez al año, se cede este espacio, la antigua cárcel de Segovia, para que los artistas vengan a comerse la olla aquí. Pues a ver yo aquí qué hago, que ya llevo dos horas dando vueltas. Esto se acabará algún día. Esto verdaderamente parece una cárcel. Por aquí ya no podemos entrar. Se hace más pequeño. Y ya no voy a entrar ahí. Hay ningún otro panel colgado. Bueno, vaya mierda. Primero en que nos hemos ido a meter. Ya salimos. Esperemos que los otros no sean tan accidentados. Esto es una celda. Bueno, es una celda que le han hecho una intervención. Para que tú te metas aquí, den la vuelta, y vuelvas a salir. Pensando que te vas a encontrar algo. Espero que no. Yo quiero subir. Bueno, es que es para estar aquí mucho tiempo. Porque cada celda la hacen una intervención. Con el único requisito de que cuando se termine la exposición tienen que dejarla a celda tal y como se la encontraron. Aquí vemos unos alandres de espino, unos espejos, unas luces. Claro, todo está relacionado. Decía que... Bueno, yo creo que debería de entrar... Bueno, lo veis, ¿no? Cartuchos se usan. Cartuchos para matar animales. ¿Qué os parece? ¿Qué hay más? ¿Cuántos animales hay que matar? ¿Cuántos? Bueno, vamos a atrasar. Y quiero subir. Bueno, esta cárcel yo creo que duró tanto tiempo aquí en Segovia por la guerra civil. Sí, que duró. Otra celda. Naturalmente, este no es un vídeo para enseñar la exposición, que nadie se debe error a dudas. Y así fue, en ese preso, como de cada lata de atún, salía volando una mariposa que revoloteaba durante unos instantes en su celda. Este preso y sus mariposas locas consiguieron redistribuir a la belleza, a la salud. Los presos son hombres que cañan, la cárcel son piedra que evitan. Ningún ser humano es lo suficientemente bueno para ser carcelero. La libertad es la prisión del hombre libre. Abrid escuelas y se cerrarán las cárceles. La libertad no hace felices a los hombres, los hace sencillamente hombres. Yo no soy libre, sino cuando me siento libre. Bendito sea el caos, porque es un síntoma de libertad. El hombre está condenado a ser libre. En prisión y en enfermedad se conoce la amistad. Hasta luego. Cien mariposas volarán libres. Si quieres que una vuelva a tu casa, indica tu dirección postal, introducela en la urna. Qué bonito. Qué bonito. Pinto, pinto, gorgorito. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto está cerrado? No, 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 no. Esto no me gusta. Bienvenido a casa, amor. La gente tiene una imaginación de no te merezca. Mira una jaula. Una jaula. Con albiste y un cráneo. ¿Qué labrán de tu cara? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? Esta me gusta mucho. Hay un muertecito en la cama. No te levantes muerto. ¡Ay, que te lo cuento, muerto! Que miedo me da, no quiero ir a la cárcel, pero estoy en la cárcel. ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá? ¿Quién sabrá esto? ¿Qué demonios es? Unas renocitas con agua putefacta. ¿Quién las habrá puesto aquí, todas así en fila? Una silla eléctrica. Rosas, flores, te regalé mi amor. Fueron marchitándose en el ensilio de mi declaración. Pero aquí queda la fotografía, el residuo intacto de aquel amor que te entregue en el acto. Mas si de vista te hubiera perdido, hubieras haber llovido, reconocido toda esta luz que tenías para mí. Por eso te lo dije, niña hermosa, te quiero junto a mí. Las flores se marchitan en la cárcel. Si ya hace el curso de los acontecimientos, aquel lugar en el cual todo era cierto. Esto no me gusta mucho. Por qué. Esta no me gusta mucho. Esta no me gusta tampoco mucho. Pues así es en la cárcel. estar aquí metido todos los días de tu vida ¿para qué sirve en las prisiones? ¿para tapar de la boca a otro que se quiere quedar con la razón? andé en la tauta en una celda aquí no me gusta esto aquí hay algún sonido ah, suena algo por ahí que no hubiera querido arrabitar el tránsito de mis acontecimientos en aquel lugar en el que me supe pierdo es que estas intervenciones que simplemente tienen cuadros sal sal, pequeña sal de esa celda no te lo pienses más es lo mejor que puedes hacer por ti y por todos nosotros tienes que salir de esa dualidad maldita sea estás sufriendo no podemos acontecer el tránsito de los acontecimientos es en este lugar tan cierto ¿qué te pasa, mía mujer? ¿por qué estás triste? no podían faltar no podían faltar balas, balas, balas y más balas trofeos de guerra ahora lo entiendo hay hombres que para ellos el mejor trofeo es conseguir a una mujer hay cuantos trofeos en el anfiteatro de mi realidad vio el pálpito de mi necesidad de acontecer ante el tumulto del tiempo ahora estoy en el momento más cierto él no sabe que lo podía haber hecho confirmimos todos al texto y con AXO a ver esta es que me gustan más esto es que no lo entienden me voy a poner las gafas esto me lo puedo poner no, 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 no pero eso está bien de tal forma yo ya lo he visto el padre ponerme en marca o a una cámara de visión estereoscópica no me fío yo quiero ver las cosas que hay en mi alrededor papeles triturados y es así mi niño bien ¿cómo deberían de acabar todas tus obras? así descompostos en el anfiteatro de tu realidad como pequeños cordeles que se tiran a la basura que no hubiera sabido yo más que haberte tenido cerca para haberte contenido en mi verso compartido y por ahí no se puede pasar no hay más cárcel es que creo que en ese lado están rodando una película entonces no se puede ver me ha gustado lo de la cama con las gasas esta me ha gustado mucho aquí había algo si la chica está bueno A ver si hay alguna más pro de ojo, porque este debe estar terminando el vídeo. No cierran al mediodía, ¿no? Cierran al mediodía, tenía que cerrar una a las 6. Que va, a las 6 se muerde a abril. No importa, ya ha salido. Pues que tengamos un buen día, hasta luego. A ver si no da tiempo a ver otra por aquí. Los cartuchos, ya los hemos visto. Pues la cárcel. Ahora fijaros que esta cárcel es un centro de ocio. No están aquí, esto se puede tomar algo. Están en obras. Una cárcel grande, sí, era grande. Aquí caben un montón de presos. Y a las 2. Tocó la hora. Por fin salimos a la calle. Menudo desplante, menudo desaire. ¿Qué no hubiera sabido yo? Que más allá del talante en el cual mi verso hubiera tenido que haber acontecido. Me quedaré roloco y reloco si te digo que no me duele el coco. Bueno chicos, espero que os haya gustado. No puedo grabar ahora en la calle porque está a punto de chispear. Tenía ganas de enseñaros este espacio. Aquí en Segovia. Todos los días, ya lo habéis oído al señor. Un montón de galerías en la misma galería. Puedes ver varios estilos. Gente como lo hace. Una cárcel es una putada, tío. Tiene que haber otra forma. Yo creo que hay que prevenir. Prevenir para evitar que haya delincuentes. No sé cómo lo podremos hacer. Pero gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Sabéis que me lo tomo en serio. Sabéis que esto va de todas para adelante. Ya veremos a ver por dónde despunta la línea del horizonte. Por aquí son de nuevo amanecer. Venga a acontecer la tierra de los desvalidos. ¿Hacia dónde iréis vosotros, bellacos, insensatos? Gracias. Espero que os haya gustado. Like, suscriban, comenten. Lo demás, compartan. Gracias.